Horóscopo de Acuario para hoy, 13 de noviembre. Acuario, podrás sacar adelante los planes de trabajo que hasta ahora venías posponiendo. Aunque no te percates, el éxito te sigue y debes aprovechar esta buena racha. Podrías recibir un dinero extra de negocios o inversiones, guárdalo convenientemente. Se avecina un ciclo de oportunidades dentro de tu empleo, tendrás sorpresas agradables. No pierdas la calma, si tienes serenidad los malos entendidos quedarán aclarados. Tendrás noticias de una persona que hace tiempo no veías y que está buscándote. En el terreno del amor será necesario que pongas de tu parte para no caer en actitudes posesivas o celos. No te fuerces mucho en actividades físicas, a veces hay que descansar. Tu salud te acompañará en todo lo que tengas que hacer, tendrás mucha fuerza. Corres el riesgo de estresarte por el ritmo de vida que llevas, procura descansar. Necesitas un poco de relajación para despejar tu mente y sentirte bien. Suscríbete a nuestro canal ahora y verás tu horóscopo a diario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!